cómo están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión les estaré mostrando el proceso de fabricación de canastillas para colector de polvos estos son los aros estos aros están siendo rolados precisamente en este aparato este molde se rolan alrededor de dos metros tres metros y salen 66 anillos que posteriormente hay que estarlos poniendo en este molde hay que dejarlo bien limpiecito cada que se solde uno se coloca de alguna manera que queden los dos los extremos de del aro y hay que puntear su logra 60 13 332 un puntito uno o dos puntos para que quede quede bien soldado ese es el proceso hay que ser alrededor de no sé muchos aros más de mil o dos mil aros hay que serlos y bueno esta figurita que está aquí es el molde que va a repartir la semiflecha en 12 puntos repartidos con éste vamos a marcar otras otras láminas que no va a servir para hacer agujeros y tener ahí listo para hacer nuestro molde y bueno más adelante van a observar que precisamente a este plato le hicimos agujeros agujeros en vez de estas ranuras se me hacía un poco más rápido y más sencillo para poder meter nuestra flecha y poderla soldar y bueno sobre la marcha fui cambiando el diseño estas ranuras ya no van a ser van a hacer agujeros de 3 16 este plato se va a encargar de guiar las semiflechas aquí alrededor tiene 12 12 semiflechas van a pasar por este plato por este esto nos va a beneficiar para que nuestra nuestra canastilla esté totalmente repartida y esté bien pero bien bien derechita con estos con estos dos moldes y bueno es algo muy sencillo es meter las semiflechas por por los platos hay que pasarlo de extremo a extremo y en la punta vamos a soldar lo que viene siendo el inicio de la canastilla que viene siendo este plato es un plato de lámina calibre 14 con un aro de solera de media pulgada por un octavo hay que ponerlos en posición así como se ve aquí en la imagen y después empezar a puntear más adelante van a ver que este plato ya no va a ser sino uno que va a estar totalmente agujerado con agujeros de 3 16 y una solerita al rededor de media por un octavo ah 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 y bueno vamos a empezar a a posicionar los anillos vamos a aplicarle soldadura de microalambre en total serían 12 anillos repartidos a 10 pulgadas ah 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 y bueno a medida que se están punteando la canastilla se tiene que ir recorriendo ese es el proceso hay que soldar 12 anillos cada 10 10 pulgadas ah 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 Y bueno, ya tenemos aquí marcado Este es el comienzo Aquí hay despulgadas Ya sabemos que aquí debemos posicionar un aro Y a medida que vamos recorriendo la canastilla El aro siempre queda en la misma posición Y se nos facilita para poderle soldar en el lugar correcto Y ya tenemos aquí Y bueno, esta es la primera canastilla que estamos haciendo Esta es la primera prueba Más adelante vamos a ver La prueba final Cuando ya probemos nuestro molde Y bueno, es lo que viene siendo el aro que va en la parte de arriba Donde va el Venturi Estamos rolando Para hacer una prueba Vamos a ver como nos queda Vamos a ver como nos queda Música y bueno este es el aro ya soldado y esta es la placa que les comentaba ya con los agujeros las ranuras quedaron descartadas ahora son agujeros de 316 y ah 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 y bueno ya soldamos el aro ahora lo que sigue es agujerar para que podamos meter el Venturi y bueno vamos a hacer un agujero de 4 y media pulgadas con el pulidor previamente vamos a pulirle la soldadura que le pusimos aquí a nuestro anillo pero después vamos a marcar lo que viene siendo el agujero de 4 y medio que vamos a hacer con el disco de corte les comento que este trabajo de agujero se hace con un plasma solo que todavía no me llega vamos a hacer 200 agujeros y este agujero que voy a mostrarles es solamente para que vean como va a quedar que vean como va a quedar Gracias por ver el video. 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 Y bueno, aquí está este agujerito de 4 y media pulgadas donde va el Venturi. Y bueno, es hora de pintar, pero antes te voy a mostrar que es el Venturi, es esta pieza, es de aluminio y va posicionada adentro de la canastilla con pijas autorroscantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigo, si llegaste hasta estas instancias del video, no olvides suscribirte y compartir, activar la campanita. Estamos por finalizar este video. Vamos a ponerle lo que viene siendo esta manga o bolsa, como le llamen. Vamos a ponérsela aquí a nuestra canastilla. Para mostrarles como queda ya al final de este video, tiene que entrar justa y tiene que estar bien metida entre lo que viene siendo el aro y la placa que sostiene el Venturi. Gracias por ver el video. Y un saludo para todos, todos los herreros y soldadores del mundo. Saludo para el grupo de Whatsapp. Herreros Cero Egoísmo. Saludos y que estén bien. Gracias por ver el video.